Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, mejor conocido como Salvador Dalí, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, España. Dalí siempre mostró su gran precocidad intelectual. Con tan solo 12 años tomó clases de pintura contemporánea con Juan Núñez y a los 15 contribuyó como editor de la revista Estudium. Para 1922 se mudó a la residencia de Estudiantes de Madrid, donde comenzó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí empezó a hacerse notar por su excentricidad y por los rasgos cubistas que plasmaba en sus pinturas, lo que lo llevó a relacionarse con personalidades como Federico García Lorca, Pepín Bello y Luis Buñuel. Cuatro años más tarde ilustró su primer libro oficial para una publicación del poema en catalán Le Bruges Dalí, del poeta Karls Fagués de Climent. Dalí pronto se familiarizó con el dadaísmo, influencia que lo marcó el resto de su vida. Obtuvo gran influencia de una vasta diversidad de corrientes artísticas que van desde el academicismo clásico hasta las vanguardias, revolucionando las técnicas artísticas no solo como pintor, también como escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Además tuvo colaboraciones en el cine con el director Luis Buñuel. Alrededor de 1931 su obra destacó dentro del mundo del surrealismo, convirtiéndolo en uno de los mayores exponentes de esta corriente artística. Se le consideró como el creador del método paranoico crítico, el cual, según se decía, ayudaba a acceder al subconsciente, liberando energías artísticas creadoras sobre cosas aparentemente irracionales o inexistentes, completamente oníricas. Así, muchas de sus obras sobresalieron por tener tan peculiares características, convirtiéndolo onírico en algo simbólico dentro del mundo real. En noviembre de 1988 Dalí ingresó al hospital a raíz de un serio fallo cardíaco. Su salud no mejoró y el 23 de enero de 1989 murió de un paro cardiorrespiratorio en Figueras a los 84 años de edad. Hoy recordamos al pintor surrealista Salvador Dalí a 26 años de su muerte. Con información de Stephanie Castañeda, Notimex.